Fujimorista, le declara la guerra a Bolivia. Keiko, por favor, controla tu pitbull. Las declaraciones del congresista fujimorista Ernesto Bustamante Donaire está dando la vuelta al mundo, conocido como el Dr. Pichi y el crítico número uno del expresidente boliviano Evo Morales, a quien responsabiliza de las protestas contra Dina Boluarte y nuestro amado Congreso. De verdad que mi compadre está arrebatado. Propone dar un ultimátum a Bolivia para que detengan un supuesto apoyo material y financiero a los tucos, es decir, a los sectores sociales que protestan en nuestro país. Y si no hay una pronta solución, el ejército deberá ingresar a Bolivia y ocupar cautelarmente recursos naturales que garanticen una futura compensación. O sea, el fujimorista quiere meternos a una guerra con Bolivia. Ahora comprendo por qué el periodista Gletzer Tuesta lo llamó. Ernesto Bustamante es un miserable. Es un miserable disfrazado de biólogo y disfrazado de especialista. Y al afirme, tiene razón. Porque llamar a los estudiantes y a los que protestan tucos sin pruebas es bien mezquino. ¿Qué dirán nuestros amigos los bolivianos de este personaje tan desagradable? Que pide quemar las banderas bolivianas y huípalas. Cuentan que en los pasillos del hemiciclo el congresista es bien bravucón. Como que le gusta la peleita. Y si tanto le gusta la guerra, que vaya, que vaya adelante. Como carne de cañón. Y toda su mancha, la chica acá y todos esos angelitos del congreso.